Buenos días y bienvenidos, seas videovidente o audioscucha, porque también lo subo en formato podcast a la plataforma iVox, a esta nueva edición de los titulares de hoy sábado, es decir, día dedicado a Saturno, se puede comprobar en inglés, Saturday, 8 de diciembre de 2012, según el calendario oficial occidental impuesto. Vuelvo a estar con vosotros desde la penumbra porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por los judos intereses, son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de los medios oficiales, o no de esta forma. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Empecemos. Un pasajero fallece por un infarto en el aeropuerto de Ibiza sin servicio médico desde septiembre. Un pasajero procedente de Madrid falleció ayer alrededor de las 13.30 godas en el vestíbulo del aeropuerto de Ibiza como consecuencia de un pado cardíaco. En septiembre el aeropuerto se quedó sin servicio médico por los recortes. Lo siento por el señor, pero tenemos que anotar, pim, un nuevo asesinato cometido por los sociópatas que dicen gobernarnos. Esto es lo que ocurre cuando a los servicios sociales y a los servicios médicos se les retira los servicios. Se retiran dichos servicios. La gente muere. Pues esto. ¿Y a dónde fue el dinero? Pues el dinero se fue a nuestros señoritos bancos, los cuales ahora mismo vuelven a dar hipotecas por más del 100% del valor en sus pisos. Los bancos han elevado su ofensiva para reducir el volumen de inmuebles en sus balances, fruto de las adjudicaciones de impagos de sus clientes, principalmente compañías inmobiliarias. Las entidades vuelven a dar hipotecas con un importe superior al 100% del precio o del valor de tasación. ¿Y quién puede pagar ahora mismo una hipoteca? Bueno, es que yo incluso en la burbuja no podía pagar una hipoteca. Y ahora que estamos en el pado, el 25, casi el 26% de la población oficialmente y la gente tiene que apañárselas como puede y mudirse en los aeropuertos de un ataque cardíaco porque nadie le va a ayudar. ¿Se creen que por mucho que den el 100% del precio la gente normal vamos a poder comprarnos una vivienda también a los precios que están todavía? No, 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 no. Lo único que van a ir estas hipotecas van a ser a la gente de siempre, a la que siempre ha podido haya burbuja o no comprarse un piso y ahora encima los tienen de saldo y encima el banco también les regala el dinero. También por otra parte, por supuesto, el banco intentado esclavizar a la gente que no quedó esclavizada hasta ahora. ¿Eh? Porque en las Españas estamos al mismo nivel que Botsuana en el índice de percepción de la corrupción. Y no tenemos nada en contra de este país africano, ¿no? Simplemente que se supone que un país europeo tendría que estar a un nivel más alto que un país supuestamente africano. Bueno, no, es un país africano, pero quiere decir, bueno, ya se supone que no me voy a liar, ¿no? Ya se me entiende. España continúa estancada en alrededor del puesto número 30 del índice de percepción de la corrupción de 2012 que ha elaborado la Organización Transparencia Internacional que sitúa nuestro país en el mismo puesto que Botsuana y por detrás de la mayoría de países de la antigua Unión Europea de los 15. ¿Eh? Pues lo vemos cada día. Si sigues este videoprograma de los titulares, es que no hay día, no hay día que no tengamos una de estas. Bueno, hoy la verdad es que no he hecho, en el resumen no hay muchas noticias de las Españas porque hoy somos más internacionales en estos titulares. Pero es igual, da una patada en el suelo. Ayer la noticia era de los 80.000 euros de la hermana de Rita Barbera en Valencia puesta a dedo. Vale, pues hoy seguro que hay muchas más porque ya no hay día que, ya digo yo, que no se sepan más barbaridades de nuestros, recordemos, títeres políticos porque en realidad no son los que mandan. Pero bueno. En Italia. Bueno, ya vuelvo a decir, recortes es neolengua, es la política de quitar por el adquisitivo a las clases bajas, que precisamente son a los que llega menos la parte más pequeña del dinero a repartir que fabrican en la pirámide. Ya lo he explicado otras veces también. Bien, y consideran que está empeorando considerablemente su vida, por favor, consideran. Es que encima el lenguaje de las informaciones es el que es. Aquí en España, recuerdo que a los pensionistas les han bajado la pensión, las han tocado para el año que viene. Pese a que aunque en lo que cobren sean 5 o 10 euros más aparentemente, no les van a pagar la revalorización del 2011. Por lo tanto, realmente les han bajado la pensión. Y luego, el IPC es una falsedad. Creo que lo han puesto en 1,5 o 2,9. No sé. Bueno, pero es tal como está planteado. Y la gente normal vemos como los precios suben, suben casi doblándose. Y los que todavía cobran sueldo lo tienen plano o les bajan. Esa es la realidad. En Gran Bretaña tenemos que la subida de matrículas de la Universidad de Camerón instiga la prostitución universitaria en Reino Unido. Las universidades británicas ingresan cientos de millones de libros procedentes de la industria del sexo. El Sindicato Nacional de Estudiantes denuncia que la brecha entre las ayudas estatales y el coste de estudiar en una carrera universitaria fuera de Londres se ha incrementado hasta los 10.500 euros. Gran Bretaña, Francia, España... ¿En qué lugar no estaba ocurriendo esto? La noticia tendría que ser el lugar donde no estuviera ocurriendo. Quizás habría que buscar el país que no escuchamos. Quizás ahí no tienen estas cosas. No salimos del Reino Unido. Y por cierto, esta noticia no la hubiera... A mí me importa, la verdad es que no me importa en absoluto nada los hijos de la familia británica, real británica, estos reptiles, ¿no? Pero es una cosa muy extraña que se suicida la enfermedad que pasó información confidencial de la princesa de Inglaterra. La enfermedad que cayó en la broma radiofónica que le hicieron y facilitó el estado de salud de Kate Middleton ha sido encontrada muerta según la BBC. Aquí, por supuesto, es para especular. Venga, vamos a especular. Está clarísimo, ¿no? Se la han cargado. Así de claro. A estos reptilianos se ha dado información que no tenía que dar y se la han cargado. O no. O quizás sí es un suicidio normal y corriente. ¿Quién sabe? O quizás un candidato de Manchulia se la ha eliminado. O cualquier otra cosa que pudiera ser. Ya digo que normalmente no hubiera dado una noticia sobre esta gente de este tipo de cosas. Pero es que es extrañísimo lo que ha ocurrido con esta enfermedad. Tan extrañísimo, tan extraño como que en Estados Unidos confiesa que en 2008 perdió información secreta en el metro. Claro, yo voy al metro y voy con la información secreta. El servicio secreto de Estados Unidos, que a este paso de secreto no sé qué tiene, ha reconocido que en 2008 perdió en el metro de Washington dos copias de seguridad de sus ordenadores con información sensible. Con información sensible. Uy, que si lo tocabas decía ¡ay, ay, ay! Estas palabras. Pues esto, ya lo sabéis. Si vais en el metro y os encontráis un ordenador tirado o alguna cosa, ya sabéis. Miradlo, que es información secreta de Estados Unidos. La justicia en Estados Unidos rehúsa la solicitud de culpabilidad del activista de Occupy Wall Street y accederá a sus tuits. Esto ya dimos la noticia ayer de que un activista detenido en una manifestación, uy, por algo tan grave como manifestarse, había dicho que se declaraba culpable para que no tuvieran acceso a sus tuits, que supongo que tienen candado, para que no culpadan a otros activistas con los que mantenía intercambios de mensajes. Pero eso era absolutamente igual. La causa penal contra el activista de Occupy Wall Street, Malcolm Harris, no se da vista a través de un procedimiento simplificado. Un juzgado de Nueva York declinó la petición de la defensa que suponía que el acusado estaba dispuesto a aceptar su culpa. Da igual, no importa lo que hagas o dejes de hacer, que te van a abrir los tuits por mucho candado que tengan. Además, ¿qué empresa se va a negar al gobierno a dar la información? Les quitan el chiringuito. Por cierto, es muy curioso sobre Twitter, ¿no? Tienen un pájado azul y los que hemos leído un poquito sabemos que el proyecto MKUltra de control mental, antes de llamarse MindControl con K, se llamaba el proyecto Bluebird, pájado azul. ¿Tendrá alguna relación el pajadito azul de Twitter? Bueno, pues estamos ahí, que el gobierno es un agente sociópata, que le importa un bledo a los ciudadanos, le importa menos que eso. Somos medas ovejitas que pueden ser degolladas en cualquier momento, como ocurre en la República Dominicana. Diputados dominicanos proponen a justiciar a criminales a espaldas de la prensa. Para mí estos sí que son criminales. Un grupo de diputados de la República Dominicana sugirió a la policía ejecutar a los delincuentes para disminuir la ola de criminalidad que afecta al país. Según medios locales, el tema fue abordado durante la comparecencia del jefe de la Policía Nacional, José Polanco Gómez, ante una comisión de la Cámara de Diputados. El funcionario llegó para ser interrogado sobre crímenes recientes en los que se vieron involucrados agentes policiales. Algunos de los legisladores no solo aprobaron los casos denunciados, sino que aprovecharon la reunión para aconsejar al jefe policial que a justicia le aplique mano a duda a los delincuentes. Es que esta gente no tiene humanidad, sencillamente. No saben lo que es un Estado democrático libre. Yo no sé cuál será ahora mismo el Estado de Libertad en la República Dominicana, la verdad. Pero es que esta gente, en cualquier lugar donde funcionaban las cosas bien, estos señores no solo se verían de un día para otro fuera del hemiciclo del Congreso, del Parlamento, sino que encima tendrían que ser los que estuvieran en la cárcel. Y cuidado que los policías podrían ejecutarlos por criminales. Seguimos las prisiones, porque en China, los ricos en China contratan a dobles para cumplir sus sentencias de prisión. No es que sea una noticia de ahora, ¿no? Pero me ha padecido curioso. Ding Zui, en chino, es la práctica china de contratar impostores o dobles para ser acusados y recibir el castigo en lugar de uno. El término se traduce como criminal substituto y se reporta como una práctica común entre la élite rica de China. ¡Hala, qué guay! Esto es fantástico. Además, supongo que allí también existirá la... voy a imaginar, ¿no? La tendrá también mucha evolución... Bueno, quiero decir que ahora tendrá mucho éxito los médicos de cirugía estética, ¿no? Porque sencillamente, con que cojas a cualquiera y le pongas la cara muy padecida a ti, tú le pagas el dinero y a la vete a la cárcel. ¡Gracias! Vamos a ver con las élites, que son muy divertidas. Cinco CEOs, es decir, presidentes de compañía, destructores de empleo, intentan arreglar la deuda de Estados Unidos bajando impuestos corporativos y beneficios de la seguridad social. ¡Hala! Danos más recortes de impuestos, dicen, y usaremos el dinero para invertir y crear trabajos. La tarta económica nacional de Estados Unidos se expandirá y el tío Sam tendrá más dinero sin tener que subir los impuestos. Esa es la idea de la campaña Arregla la Deuda. Liderada por más de 90 presidentes de corporaciones, esta máquina lobby está enviando el mensaje que esta reforma de impuestos para crecer debería ser la columna de cualquier trato del déficit. Junto los cortes en los programas beneficiosos como la seguridad social y medicare. ¡Ajá! Ellos saben, hombre, claro, pero si han creado el problema, pues claro, saben la solución que hay que hacer. Claro, es que somos tan tontos nosotros aquí. La gente normal que nos dedicamos a hacer vídeos en YouTube y tonterías como esta. Más, más, más de estos. Trabajador de Goldman Sachs escondió una posición de 8.300 millones de dólares que causó pérdidas de más de 100 millones. ¡Oh! 100 millones de pérdidas. Pero eso no pasa nada porque a Goldman Sachs le han ordenado pagar 1,5 millones en una pena civil para arreglar los cargos por no supervisar a su trabajador. El trabajador causa 100 millones de pérdidas y le ponen una multa de 1,5 millones. Por favor, eso es calderilla. Y encima, una pena civil. ¡Oh! Todo arreglado. ¡Todo arreglado! Todo es perfecto. ¿Eh? Como en Egipto, en donde opositores egipcios anuncian la independencia de la capital industrial del país. ¡Hala! Manifestantes antigubernamentales, el Marjala o Marjaya, la mayor ciudad industrial de Egipto que hasta Oda no sabía que existía, habrían tomado... Mira mi ignorancia. Habrían tomado el control del consejo local de la ciudad anunciando su autonomía respecto del estado gobernado por los hermanos musulmanes según medios locales. A ver, aquí hay... ¿Quién es la oposición a Oda? A ver, Andes, si los hermanos musulmanes eran la oposición de Mubarak, se supone que la oposición de la oposición son los antiguos seguidores de Mubarak, que aquí esto es realmente un lío. ¿O es una nueva oposición a la oposición de la oposición? Bueno, pues el hecho es que estos señores, pues, se declaran su autonomía. Que, por mí, pues, que se declaren todo lo que quieran. Ya digo que siempre estaré a favor de cualquier tipo de independencia, pero claro, a ver, ¿qué hay detrás también? Que no se hacen así las cosas de golpe. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás del otro? Eso es lo que hay que estirar los hilos e intentar investigar. Pero muchas cosas hay tanto por investigar que la verdad es que nos quedamos cortos siempre. Vámonos otra vez a Estados Unidos donde les gusta espiarnos. Espiar es el deporte nacional de cualquier estado en el planeta en el que vivimos. Vader, o Vader, ¿os acordáis de Darth Vader? Sistema de drones que puede detectar y seguir a gente desde 76.200 metros de altura. El ejército está buscando dar otro contrato de tres años para mantener, bueno, de otorgar otro contrato de tres años a la empresa que mantiene el vehículo y desmonte, desplotación, radar, bueno, no lo traduzco bien, pero se llama Vader, como Darth Vader. El sistema, primero experimentado en 2009, que funciona. Vader es capaz de seguir a individuos desde 76.200 metros automáticamente y tiene unos sensores increíbles como el Argus, capaz de capturar casi 58 kilómetros cuadrados en una sola imagen. Con reconocimiento facial y sistemas biométricos. Tómate esta, no solo de satélite, ya te digo, estás hablando con tu mamá en un parque en casa tranquilo, que ya saben lo que estás diciendo. ¿Quién puede esconderse ya? No hay lugar donde esconderse. En este mundo no tenemos, así que si no tenemos lugar donde escondernos, pues, ala, hagamos todos los vídeos de YouTube para que nos vean y que ahorrarles esfuerzos. Hombre, tanto dinero gastado en espiarnos, no, no, todo libre, gratis, míralo, míralo, señor espía. Hola, ¿qué tal? Así pues, con esto, cuestión de drones, pues, Irán tendrá los suyos, ¿no? Pero Irán ayudará a sus vecinos a contrarrestar drones extranjeros. Los extranjeros, sí. Irán está dispuesto a ayudar a sus vecinos a contrarrestar drones extranjeros que entren en su espacio aéreo. La declaración llega poco después de la captura de un avión no tripulado de Estados Unidos por encima de las aguas territoriales iraníes en el Golfo Pérsico. Que los Estados Unidos siguen negando de que los iraníes derribaron uno de sus drones, pero los iraníes han mostrado imágenes de un drone derribado. ¿Todo propaganda? Por supuesto que sí. Así que en la zona nos encontramos también que Rusia decide mantener varios buques de guerra en el Mediterráneo ante el aumento de tensión. ¿Qué forma de decirlo? Aumento de tensión. Son estos asesinos que les gusta asesinar en masa y ahora ya han dado la orden para que ocurra. Bueno, ahora lo explicaré en la noticia siguiente. Varios buques de guerra permanecerán en el mar Egeo hasta que reciban una nueva orden desde Moscú. Una escuadra de buques de guerra de la Armada de Rusia permanecerá por tiempo indeterminado en el mar Egeo. Moscú canceló la orden de su regreso a los puertos rusos debido al aumento de la tensión en el Mediterráneo oriental. ¿Qué forma más educada, no? Por diplomática de decir aumento de tensión. El aumento de tensión es exactamente esto que viene. París. Ataque de una coalición OTAN. Países árabes inminente. Contra Siria. Sí, no la había puesto en el titular. Ahora lo escribo. Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa francés. Informadón, el ayer viernes, 7 de diciembre, y esto si lo veis rápidamente, hice un pequeño vídeo para traducir la noticia completa. Informadón sobre una intervención militar, que es un ataque militar occidental árabe, contra el régimen de Assad, que empezará dentro de poco con la participación de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Jordania y otras naciones árabes anti-Assad, como Árabes Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Debtcafair, que es la web que da esta primicia y que aparentemente tiene conexiones con el Mossad. Barcos de guerra franceses y británicos se han unido al USS Eisenhower, que es un portaaviones antiguo que padecía que le quedaba solo un año para que lo defenestradan. Así que normalmente los Estados Unidos utilizan este tipo de barcos para hacer ataques de falsa bandera y esas cosas, no sabemos. Si sale dentro de poco una noticia de que el USS Eisenhower ha sido atacado por fuerzas de Siria, ya sabéis que es una mentira. La misión sería combinar un ataque relámpago aedio con las fuerzas de operaciones especiales en la tierra para limpiar los stocks, los almacenajes de armas químicas de Assad, su fuerza aedia y sus baterías de defensa. O lo de las armas químicas, esto es muy bueno. Que cosas, yo no sé si se tendrá armas químicas o no, pero está claro que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva y que los señores mintieron incluso en la ONU, estos señores de Estados Unidos, allá por mitad de los años 2000, de la década pasada. Y es igual la excusa. Es muy divertido de que la gente que tiene el mayor arsenal de armas nucleares en el mundo, de destrucción masiva mundial, como siempre tiene la excusa de que este pobre Assad, entre comillas también, porque el Assad también tiene a las suyas, yo no defiendo al Assad para nada, tiene armas de destrucción masiva contra su población, armas químicas. Uy, vaya, su población va a morir por las armas químicas. Sí, claro, por las armas químicas que lanzaban esta gente de la OTAN. Como todo, siempre los de abajo, pues, a ser carne de cañón. Carne de cañón, volvemos a Estados Unidos, hablábamos de armas nucleares, ¿no? Pues quizás no se haya publicitado mucho, hecho mucha propaganda, pero el miércoles Estados Unidos lleva a cabo una prueba nuclear en el desierto de Nevada. Estados Unidos dijo este jueves pasado que ha llevado a cabo una prueba nuclear subcrítica en un sitio subterráneo para estudiar el comportamiento de los materiales nucleares sin desencadenar una explosión atómica. Claro, ya. La prueba realizada el miércoles en Nevada tiene como objetivo reunir datos científicos, siempre los científicos, que proporcionen información crucial para mantener la seguridad y la eficacia de las armas nucleares de la nación. Sí, claro, una coalición de Siria y los vecinos del sexto del edificio van a atacar a Estados Unidos porque tienen armas de destrucción masiva. Bueno, según dijo el Departamento de Energía en un comunicado. Hola, otro expedimento que parece ser, hay muchos rumores de que muchos de estos expedimentos de armas nucleares que hace Estados Unidos y que ha hecho en los últimos 40 años, expedimentos subterráneos han sido para comprobar cómo crear grutas con bombas nucleares y otros expedimentos extraños. Y estas bombas nucleares siempre producen terremotos. Supongo que esta no tendrá nada que ver con el terremoto de 7,3 grados que hace temblar Fukushima en Japón. Bueno, hizo temblar parte del centro del Japón, ¿no? El gobierno japonés advierte que es posible un terremoto de 8,0, un terremoto de 7,3 en la escala de Richter, golpeado cerca de Fukushima. Es un terremoto grande, más grande que, por ejemplo, el terremoto de San Francisco de 1989, pero mucho más pequeño que el terremoto de 9,0 que hubo el 11 de marzo de 2011, que produjo más de mil veces energía. La localización está muy cerca del terremoto del pasado año. Y claro, hizo temblar la Fukushima, que esto ya es un desastre atómico. Si buscáis en YouTube hay una cosa muy curiosa, porque hay un periodista japonés que dice que el terremoto y tsunami de marzo, del 11 de marzo del 2011, fue en realidad creado por explosiones atómicas bajo el mar. Y es una teoría que no habría que descartar, porque están ocurriendo cosas realmente, o al menos por internet, te encuentras cosas realmente muy extrañas. Pueden ser muchas fantasías, pero también pueden haber cosas que padezcan fantasía. Muchas veces nos explican cosas como si fueran fantasía que son realidad, para que pensemos que es fantasía. Pero el hecho es que es posible que se pueda hacer, puesto que las explosiones nucleares pueden crear movimientos sísmicos. Bueno, pues esto que viene también ha salido en muchas películas, ya estamos acabando, 24 minutos. Esta noticia que viene ya digo que ha salido en muchas películas, pero parece ser que es cierta. Un asteroide de los considerados peligrosos pasa cerca de la Tierra el 12 de diciembre, en vísperas de aproximación de la tan temida fecha del fin del mundo, ya no sabemos cuántos fin del mundo hemos pasado. Un gran asteroide pasada cerca de la Tierra. Y espero que nos salude. Hola, gran asteroide. Mucha gente está todavía buscando a Nibidu, o Nibudu, el planeta llamado Planeta X, y salen muchas imágenes que parece que son, y luego te aparece otro diciendo científicamente, no, 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 esto no es. Y claro, pues ahí estamos. Lo cierto es que parece ser que viene un asteroide acerquista para aquí, para el día 12 de diciembre. Que bueno, pasada y nos saludará, ¿no? Acabamos con una noticia que tiene que ver con la energía, otra noticia científica. Si ves la mayoría de programas, acabo con noticias científicas, porque al menos hay descubrimientos que nos pueden ayudar a tener una vida mejor, pese que luego son tapados normalmente y no se sabe qué ha pasado con ellos. Pero aquí, en las Españas, investigan una bacteria que produce electricidad ante la depuración de agua. Un grupo de investigadores españoles y extranjeros ha desarrollado un proyecto que permite obtener energía limpia directamente de la depuración de aguas residuales, gracias a la ayuda de una insólita bacteria capaz de producir electricidad durante su intervención en este proceso de purificación hídrica. Este trabajo de investigación ha consistido en diseñar un prototipo de pila microbiana para uso industrial que genere de forma simultánea energía y depude aguas residuales. Todo en uno, pues genial, fantástico, pues a ver si se utiliza, pero ¿qué van a hacer? Quien haya patrocinado el proyecto, lo más seguro es que lo patentará, lo meterán en un archivo y seguiremos como siempre diciendo que no hay alternativa a la tecnología antigua que estamos utilizando. ¿O no? ¿Quién sabe? Quizás si se pone en marcha, que eso estaría genial. Pero muchas veces me pregunto, ¿la ciencia al servicio de quién está? Los científicos tienen que mirar muy bien su código ético y revisarlo, porque no está bien de que utilicen el dinero por encima del propósito de las investigaciones. Bueno, no generalizo tampoco, quiero decir que hay unos que sí y otros que no, pero así estamos en el mundo. Y así pues ya llegamos al final de este vídeo, como puedes ver, bueno, pongo el dedo para arriba para que te fijes que aquí está el botoncito de suscripción. Si no te has suscribido y has llegado hasta aquí, 27 minutos, enhorabuena, muchas gracias, pues puedes suscribirte para recibir las notificaciones de los próximos videoprogramas. O si lo has escuchado por podcast, puedes suscribirte en iVoox para recibir las notificaciones de los próximos ficheros de audio que suba. De estos titulares, de las noticias que no te cuentan, ¿no? Hoy ha sido el 8 de diciembre, según el calendario oficial ciental, te ha hablado José Manuel Goch, me despido aquí, como siempre, muchas gracias por tu atención. Y si sobrevivimos hasta mañana, es incluso posible que haya una nueva edición en el día de mañana. Así que, venga, que te vaya bien hasta entonces.